cada uno, cada vez que haga liberación por todos ustedes enseguida ok ok, voy a dar por ustedes, todos ustedes ok porque sé que el enemigo ataca y ustedes van a ser libres ahora, sobre todo de ataque de brujería ok si usted es un brujo, algún brujo se la tiene a usted dedicada porque a eso se dedican hoy estos brujos esos brujos van a desaparecer la vida de ustedes porque todos van a ser terminados ahora ok el chofar, el chofar señor mi Dios y tu padre que envíes ángeles especializados, ángeles a cada miembro que está conectado ahí en Youtube que está conectado ahora mi Dios, para que sean libres ahora por todos esos brujos hechiceros atacando a un pueblo mi Dios no debe ser así mi Dios vamos con todos mis hermanos bien prepárense ok prepárense cierren todos los ojos ahí yo que amo con todo ahí necesito que sean libres todos ustedes se acaba el cuento del brujo contra ustedes contra nosotros se acabó ya se acabó ya tu nombre es poderoso Jesucristo mi rey la armadura señor tomo la espada vamos batalla Jesucristo el Espíritu Santo de Dios ángeles activados ángeles en cada miembro que está conectado incluso en cada miembro de Cristo libera y en cada cristiano a nivel mundial ahora ángeles vamos a hacer todo un ojo grande señor mi rey para todo el gloria mi Dios en el nombre de Jesucristo escúcheme todos los brujos hechiceros que están atacando a estas personas que están allá en el nombre de ustedes han hecho mucho daño mucho daño ustedes todos se conectan ahora en el nombre de Jesús todos los brujos hechiceros de esa región que están atacando a estos que están allá en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesucristo ustedes van a ser castigados todos todos castigados ángeles a la cuenta de tres le destruyen a todos ellos los escudos la protección que el diablo le haya puesto a ellos a la una a las dos a las tres ahora en el nombre de Jesús se le destruye ahora con la espada de fuego se le destruye se le destruye se le destruye los escudos los escudos demonios ustedes diablos brujos gnósticos chicheros están ustedes sufriendo ahora ustedes no tienen una cobertura porque se le destruye ahora en el nombre de Jesús esos escudos ahora todos se destruyen todos se destruyen todos caen todos caen todos caen todos se le derrite todos se destruyen todos se les queman en el nombre de Jesús toda la cobertura es quitada toda es quitada en el nombre de Jesucristo vamos ángeles ahora a la cuenta de tres le van a cortar las cabezas espirituales todos ellos ahora todos brujos hicieron el nombre de Jesús ahora a la una a la dos a la tres corten corten ahora corten 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 las cabezas espirituales a todos los brujos hechiceros iluminatis gnósticos que están atacando mis hermanos cualquiera lo que están atacando se les corta la cabeza espirituales ahora en el nombre de Jesús ahora corten corten ángeles siguen cortando corten si son cien cincuenta mil diez mil millón lo que sea cortan en las cabezas a nivel mundial a nivel mundial se les corta en el nombre de Jesús se les cortan se les cortan se les cortan se les cortan ustedes van a atacar más a estos hijos de Dios se les cortan que se despiertan a todos los brujos hechiceros que están atacando mis hermanos en el nombre de Jesús se les cortan ahora 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 cortadas 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 ahora la cuenta de tres en el nombre de Jesucristo se les ata la mente a todos los brujos hechiceros mazones lo que sea se les ata a la una a las dos a las tres les atamos la mente a todos ellos en el nombre de Jesús atados, confundidos, atados en el nombre de Jesús, nunca me van a hacer una brujería atados, atados sus mentes en el nombre de Jesús a nivel mundial, a nivel mundial atados, atados a los que están trabajando contra el Cristo River también, en el nombre de Jesús, atados atadas las mentes en el nombre de Jesús, atados atados, caen derribados en el nombre de Jesús, atados, en el nombre de Jesús ahora cuenta de tres en el nombre de Jesucristo se les clava una espada de fuego a cada uno en la cabeza, en todo su cuerpo, ahora en el nombre de Jesús ahora, a la una, a las dos, a las tres se les clava espada de fuego, todos los brujos y cerros ahora, en el nombre de Jesús ahora, fuera de ahí, fuera se les clava, en el nombre de Jesús vamos a ir clavando espada de fuego, todo se les quita solo ese tormento el día que se entregan a Jesucristo, nada más se arrepientan, de ahí en fuera quedan todos fuera de combates, en el nombre de Jesús ahora, y ahora, a la cuenta de tres, todo el mal que le ha enviado a mis hermanos que están conectados ahí, o a mí o a Cristo liberado, familiares o al mundo entero, o que sea se les devuelve multiplicado por siete en el nombre de Jesús a la una a las dos a las tres se les devuelve todo a ellos le entran todos en el nombre de Jesús se les devuelve todo 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 se les devuelve todo en el nombre de Jesús todo se les devuelve todo se acabó el trabajo usted brujos se acabó hecho está ahora en el nombre de Jesús envió a miles de redes ahora a recoger demonios a recoger a recoger a las casas de todos ustedes en el nombre de Jesús recoger demonios y para el abismo salen sus demonios en el nombre de su abismo allá son encarcelados y son partidos miles de pedazos en el nombre de Jesús, nunca salen de allá en el nombre de Jesús, ahora fuera para ahí, siempre vaya en el nombre de Jesucristo, ahora en el nombre de Jesucristo, ángeles si hay fragmentos de almas de mis hermanos conectados que están cautivos en el abadón inframundo, cualquier cautividad vayan allá y rescaten todos vamos, recujan todos salgan todos los fragmentos de almas, en el nombre de Jesús salgan todos de ellos de la prisión de la oscuridad, de aire, de flamundo, lo que sea de las aguas, salgan abren las puertas, salgan todos, son libres ahora, libres libres libres, son libres ahora en el nombre de Jesús, la sangre son libres ahora, libres hecho está, en tu nombre mi Dios, de camino libres, libres, y todos desbloqueados, en el nombre de Jesús gracias a Jesucristo, mi rey gracias rey mío por la tal mis hermanos ahora, señor que son guerreros que están libres ahora mi Dios se acabó todo el ataque contra nosotros, señor gracias a Jesús hermano lees gloria a Jesucristo victoria victoria victoria